Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir hoy no es fácil si existe un motivo Y hasta puedes crear mundos nuevos de la fantasía Unos ojos dañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti y encontrándote Y tantos motivos lo concluyó Que mi motivo mejor eres tú ¡Gracias! ¡Gracias! Queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti y encontrándote Tanto motivos lo concluyó Que mi motivo mejor eres tú